Banda por fin en mis manos tengo esto y seguramente tú te estarás preguntados qué diablos es esto y pues prácticamente esto es un Gundam y prácticamente los Gundams pues son estas figuritas que se ven muy cookies y tú puedes ir armando poco a poco estas figuras las encuentras en Aliexpress y son bastante bonitas el único inconveniente es que pues prácticamente tienes que armarlas sinceramente para mí lejos de que sea un inconveniente es algo que me gusta bastante porque pues te destrezas y eso es lo bonito de estas figuras que prácticamente tú las puedes ir armando a tu tiempo te entretienes bastante y al final el resultado es bastante grato como para volver a armar otra cosa que me pasó de un tiempo para acá he visto que hay muchas más páginas de modelismo porque esto prácticamente se le llama de una manera más técnica modelismo y pues se ha hecho bastante pues importante no era importante pero sí más relevante en los últimos años y aunque no parezca hay modelismo de prácticamente muchas cosas autos, armas, robots como en este caso tenemos también el modelismo de barcos, de aviones, de tanques de guerra entonces el modelismo ha agarrado como que mucho auge de un tiempo para acá y en este caso pues a mí me gusta armar Gundams y me gustan armar robots el único inconveniente como les digo para alumnos pues es que vienen en estas cajas y prácticamente vienen para armar y tú dirás cómo es que vienen para armar Jesus pues prácticamente los Gundams vienen en estas plaquitas inclusive se me hace muy interesante porque un videojuego que tomó mucha relevancia últimamente o bueno de un tiempo para acá es Warhammer 40.000 por si no lo saben es un juegazo y tiene un lore muy muy extenso entonces explicarle esto a mi cabrón pero tiene un juego de mesa y si tú quieres jugar pues ese juego de mesa tienes que ir armando tus propias figuras y las figuras vienen como en estas basecitas y tú las vas armando, las puedes pintar y de hecho es algo muy padre que en algún momento quisiera hacer pero sale bastante costoso y tú dirás Jesus, ok, vienen las plaquitas como sé qué piezas voy a empezar a armar pues prácticamente porque viene con su instructivo en este instructivo prácticamente tenemos o podemos encontrar pues cómo son las piezas, qué es lo que lleva, qué pieza va con qué pieza y vienen pues prácticamente numeradas entonces es algo que a mí me interesa bastante me gusta muchísimo y lo bueno de estas figuras o estos armables es que son bastante económicos los encuentras en Aliexpress alrededor de 200 o 250 pesos mexicanos que son aproximadamente 10 dólares entonces es un hobby bastante bonito y bastante económico claramente si tú le quieres meter un poquito más de producción a este hobby hay piezas aún más caras hay de 500 pesos, hay de 1000 pesos de hecho aquí en Ciudad de México hace tres semanas, hace un mes más o menos se abrió una nueva tienda de Gundams literal, vas y puedes comprar tus Gundams cosas que antes estaba un poquito más difícil porque las tenías que pedir muchas veces por internet pero ahora ya vienen pues prácticamente las tiendas de Gundams a México y eso es algo muy bueno porque está abriendo un camino a algo que es muy bonito que es el modelismo, al menos de Gundams entonces si tú quieres empezar a hacer modelismo o armarte uno de estos robots créeme que te vas a entretener bastante entonces es algo que sí te recomiendo cómpralo en Aliexpress no te salen más de 200 pesos puedes probar, puedes ir viendo puedes comprar bases también para acomodar hay muchísimas páginas de modelismo de hecho hay muchos creadores de modelismo acá en redes entonces yo te recomiendo que lo armes voy a estarlo armando en stream para ver cómo queda porque es muy bonito de hecho es un modelo que me llamó mucho la atención entonces pues yo te recomiendo que tú lo hagas ve y cómpralo si quieres entretenerte un rato desestresar también bastante sale curte mucho adiós